¿Cuánto dura el receso? Lo justo para ir al baño. Ya queda poco para que se retome. Bueno, de momento Antoñito no se está defendiendo nada mal, ¿eh? Es una vergüenza que el juez no me haya dejado intervenir a mí. No, Ramón. Lo que es una vergüenza es que no sepamos nada de Felipe. Nada. Me han hecho el Armando y el Martín que nadie sabe nada de don Felipe. ¿Le habrá pasado algo? Don Ramón, ¿y si le digo yo a mi marido que pregunte por los hospitales? No, no. Esperaremos. No quiero alarmar exageradamente a nadie. Además debe quedar un minuto para que se reanude. ¿Y ahora es el turno de Sepúlveda? Sí. Es el testigo más importante. Si tu hermano está hábil, esta misma tarde puede estar en casa. Bueno, yo le he puesto una vela a Santa Rita, ¿eh? Que es la patrona de los imposibles. Señor Sepúlveda, es su turno. Tome asiento. ¿Nombre y profesión? Francisco Sepúlveda. En el mundo artístico se me conoce como Currito Sepúlveda. Escultor y bocetista de grandes monumentos. ¿Dibujó usted los bocetos del monumento de los caídos en las guerras coloniales? Sí, señor. Los dibujé. Pero ni los cobré ni los dije a esculpir. Todo fue una estafa. Antonio Palacios, si quiere hacer alguna pregunta al testigo. Sí, 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 por supuesto. Señor Sepúlveda, ¿quién le encargó los bocetos para ese monumento? ¿Usted? ¿Yo? Pero si yo no lo había visto usted en mi vida. Fue Belarmino. Fue usted. Yo nunca he conocido a ningún Belarmino. Fue usted, sí. Que maldita hora le conocí, estafador. Recuerde que usted ha jurado decir la verdad. Y eso hago. Decir la verdad. Señor juez, Antoñito Palacios es un conocido estafador, pero yo no lo sabía. Si hasta se cuenta que vendió la estatua de la libertad de un poder guato americano. Bueno, creo que eso ahora mismo no viene a cuento, ¿no? Se ve que le gusta estafar escultores. Dios mío, Dios mío. Tembla, tembla, Ramón, que te va a dar mi corazón, por favor, ¿eh? Es usted conocido en los bajos fondos como un peligroso maleante. Solo espero que este juicio sirva para darle una buena lección. Pero será mentiroso. Señor juez, saque de circulación a este desaprensivo, por favor. ¿Que me lo mandan a ganar? Que no lo hará. Si miente el juez lo va a saber. ¿Pero por qué está diciendo todo esto? ¿Acaso le paga a Belarmino? Porque ya le he dicho que yo a ese tal Belarmino no tengo el gusto. A mí el que me estafó fue usted. ¿Es usted un mentiroso y un difamado? ¡Diga la verdad! ¡Diga la verdad! ¡Diga la verdad! ¡No entendí! ¡No entendí que lo voy a dar su merecido! ¡Antonio! Se levanta la sesión. ¡No entendí que lo voy a dar su merecido!